para que vean que esto es maldad para que vean que esto es maldad que le estamos haciendo si no que se le vaya a romper el cuello se le vaya a romper el cuello no vale se vuelve un poquito mas que esta como viral si esta viral para nosotros no